Que viva el Rey, que viva Cristo, que viva el Salvador, que viva el Emanuel, Dios con nosotros. Conduces hacia el reino de la luz, arcas nuestra huella con la sangre de tu luz. Arriba nuestro ramos, cantando al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Llevan ya los días de la paz con el Señor, Cristo con su muerte nos da vida y salvación. Juntos revivamos el misterio de la cruz y compartiremos el gran triunfo de Jesús. Arriba nuestro ramos, cantando al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador.